¿Pero cómo me va a salir con eso usted ahora, hombre? Hola, buenos días, mi amor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Hotel Las Américas. Esperemos que esta estadía sea muy placentera. ¿Le permiten las células? Si lo hablaba esta cosa, bienvenido, lo vasito. Sus habitaciones son las 415 y 416. Están una al lado de la otra como lo solicitaron. Muchas gracias. ¿Oíste, nena? Dígame. ¿Con quién tenemos que hablar para que deje de trabajar y le hagas compañía aquí a mi amigo que viene solito? ¿Cómo se le ocurre, señor Pedro? ¿Cómo me dice eso? ¿Por qué? Si estás divina, el hombre anda solito. Muchas gracias. Mírame bien, mírame bien, mírame este perfil. Mire, señor Pedro, aquí está la 415, que es suya y de su esposa. Y esta es la 416, que es la suya. Los invitamos a que pasen al bar, a que disfruten un cóctel de bienvenida. ¡Ay, yo soy un lito! Claro que sí. Hasta luego. Que les vaya bien, que lo disfruten. Vea, usted con esos empleados que tiene debería montar un circo. ¡Payasos, todos ellos! ¡Payasos, twisteros! ¡Payasos, todos ellos! ¡Están, todos ellos! ¡Señor woo, a una vez! ¡P crowas, 20 ópte! Gracias.